Era el programa número 310 y lo presentábamos desde el Golf Club Corrientes y como nos ocurrió en 1998, llegó la fecha del aniversario y los últimos acontecimientos de la semana los reflejamos en esa edición. Mostramos un festival de gimnasia solidario y el perfil cultural tomó forma en la exposición de Hugo Sotelo Bersinger, un joven artista plástico correntino. El grupo de adultos Juntos por la Vida nos regaló el primer premio obtenido en un certamen realizado en Asunción y escuchamos los testimonios. También fueron de la partida José Antonio, el vidente de los famosos, con sus predicciones astrológicas, un desfile organizado por Sergio Nasser, un videoclip juvenil y por supuesto los sociales. Compartimos un crucero con Horacio Leconte y hablamos de ortodoncia con la doctora Patricia Campos. Simple y sencillo pero con mucha dedicación y respeto a la teleaudiencia fue nuestro cumpleaños número 6.